El pueblo venezolano, la diáspora se reúne en Costa Rica para darle el apoyo y el respaldo a un presidente que ha marcado la ruta. Cese de la usurpación. Nicolás Maduro usurpa la presidencia. Sin duda alguna el proceso de cambio es indetenible. Venezuela va en rumbo a un cambio hacia el proceso democrático y ese cambio no hay fuerza que lo pueda tener. El 24 de enero el presidente Juan Guaidó dio la orden desde la Asamblea Nacional de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, por lo cual es un avance fundamental. En los próximos días se estará realizando esta entrada para casi 300.000 venezolanos en condición de alta vulnerabilidad que lo necesitan porque están en riesgo de muerte. Estamos cerquísimas ya de recobrar nuestra libertad, nuestra democracia. Yo sé que de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó vamos a lograr nuestro sueño tan anhelado en estos 20 años de narcodictadura. El pueblo venezolano clama por esa oportunidad de decidir en paz, de decidir legalmente, constitucionalmente unas nuevas autoridades. Gracias por ver el video.